A fin de brindar capacitación continua a sus conductores en temas como imagen, desenvolvimiento escénico, expresión corporal, entre otros, el director del sistema Tele Yucatán, Luis Vela Sosa, firmó este viernes un convenio de colaboración con Valentina Cervera, directora general de Vale Cervera Model Training. El chiste es que nosotros les enseñamos a que todo lo que quieras proyectar y lo que quieras mostrar tiene que venir de adentro hacia afuera, o sea, no puede ser solamente maquillaje, pinturas y todo. Tú tienes que tener esa capacidad y esa excelente actitud de poder colaborar con todos, que en un canal o en un programa o siempre que vayas a trabajar en algo es muy importante, ¿no? Asimismo hizo lo propio con Isaac Flores Rivero, creador del videojuego Weirdo Man, a fin de que esté disponible para su descarga en la página www.13visionyucatán.com.mx. Isaac dijo que ya está lista la segunda entrega de este videojuego y también está trabajando en otros proyectos que podría difundir a través de la televisora. También está la idea de crear una caricatura, cortos de leyendas yucatecas animadas y pues también obviamente convertir, transcribir el Weirdo Man a formatos de móvil, formatos de consola, para no se puede jugar en maquinitas tal vez o en el celular. El director de Sistema Teleyucatán dijo que la televisora local siempre tiene las puertas abiertas para trabajar de manera coordinada con todos los sectores de la sociedad, en especial para los jóvenes. Nos gusta que los jóvenes vengan aquí a manifestar su talento, como dije, su creatividad, su ingenio, porque esto enriquece no solamente lo que nosotros hacemos hacia el interior del canal, sino lo que podemos transmitir hacia nuestros televidentes. Y con estas expresiones pues damos más opciones a los televidentes, así como hemos estado creando nuevos programas, pues también tenemos nuevos instrumentos. Con imágenes de Luis Medina Maribel Vega, Telenoticias.